Continuamos con más información, listo Ernesto Herrera, pues otra vez el tema del estadio, hombre, para los tigres, ¿cómo estás Ernesto? Muy bien, gracias a Dios, y bueno, buenas noches, porque esta noticia le interesa mucho a la afición de los tigres, porque desde hace años, no estamos hablando de meses atrás, desde hace años ya la afición espera o un nuevo estadio, o que el estadio universitario sea remodelado, algo que el día de hoy confirmó el presidente de los tigres, Alejandro Rodríguez. Entonces, el plan número uno, ¿cuál es? ¿La remodelación del estadio? La remodelación, sí, ya se había dicho por parte del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ya estaban en planes y que iban a trabajar con sinergia deportiva, y que esto en primer objetivo, el primer objetivo es remodelarlo, esto no implica que en un futuro no muy lejano se pueda tener un nuevo estadio. Es que todo esto viene porque sé que el estadio universitario cumple 50 años, ¿verdad? El próximo año. El próximo año, en el 2017 cumple 50 años, con motivo del 50 aniversario, dicen por lo pronto a remodelar. Remodelan y es que además, bueno, van a cambiar los asientos para lo que es el inicio de la temporada, unos asientos que se traen de España y que van en dos fases, primero en la zona baja del estadio universitario y después la segunda fase en lo que es el anillo, lo que es la zona de sol, que así le llaman, y esto, bueno, es en una segunda fase con 10 mil asientos, son 28 mil asientos en total los que se van a remodelar. Oye, pues, ¿qué te dijo entonces el ingeniero Alejandro Rodríguez? Pues vamos a escuchar lo que dice que no especifica en qué fecha se va a iniciar esta remodelación, pero ya la asegura. Bueno, pues ya por lo pronto algo es algo. A ver. Hay varios proyectos que tiene la universidad que hemos estado compartiendo para darle una remodelación al estadio y poderle dar mayor comodidad a nuestra afición. Así tan simple. Nos sentimos también muy contentos de que compartamos junto con el señor rector esa inquietud de poderle proporcionar a nuestra afición un mejor lugar y que se sienta más a gusto, más bien atendida con los servicios que merece y con todo lo que ellos nos han pedido a través de las diferentes encuestas que hemos hecho. Bueno, pues ahí está el aviso del INGE. El INGE Rodríguez que van a estar esta semana fuera de la ciudad, van a estar el fin de semana en la entrega del Balón de Oro y también el partido del Campeón de Campeones, donde estarán disputando el primer título de lo que es este semestre, de la apertura 2016. Es que mucho trabajo y también trabajo en lo que es la cuestión de la tribuna, el estadio universitario, que se ve que algunos sectores todavía están dañados y que se quieren recuperar, se quieren poner con esa zarpa de tigre o esa manita de gato que necesita el estadio universitario.